Los gatos son animales con diversas habilidades y aunque alrededor del mundo se les rinde homenaje tres veces al año, es el 8 de agosto el Día Mundial de esta especie. Desde el año 2010 se celebra el Día Internacional del Gato. El origen de este día tiene que ver con un felino llamado Sox, quien pertenecía al entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Desde 1993 este gato vivió en la Casa Blanca y se colaba en los actos públicos del presidente, alcanzando en aquella época gran popularidad no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo, ya que el animal captaba la atención de todas las cámaras con comportamientos graciosos. Desafortunadamente, en el año 2009 le diagnosticaron cáncer terminal, por lo que sus dueños decidieron aplicarle la eutanasia para ahorrarle el sufrimiento y crearon así el Día del Gato con el fin de recordar su fallecimiento, rendir homenaje a estos animales de compañía y también promover campañas de adopción para todos los felinos callejeros. Posterior a esto, el Fondo Internacional para el Bienestar Animal consolidó esta fecha en el calendario, debido a que el 8 de agosto es un día que coincide con la época de mayor fertilidad, sobre todo en el hemisferio norte. Otra razón importante de esta fecha se da gracias a una estadounidense experta en el comportamiento felino llamada Colin Page, quien quiso generar conciencia en la población sobre la cantidad abrumadora de gatos abandonados por las calles de las ciudades. En Colombia se estima que la población de mascotas es de 5 millones, hay 3.5 millones de hogares con mascotas y el 18% corresponde a los felinos.